¡Mama Vixens! ¡Por fin se llegó la hora chicas que tanto esperábamos! Gracias a toda mi familia Snappy estoy aquí, que me pidieron muchísimo que abriera mi canal de YouTube Ok chicas, pues aquí estoy cumpliéndoles, ahora espero que ustedes me cumplan a mí, apoyándome con mi canal Y el por qué el nombre Mama Vixen de mi canal, chicas, es porque tengo una hija que tiene su canal en YouTube también Que se llama Beauty Vixen Su canal de ella se trata de belleza, así es que les voy a dejar el link de su canal en la cajita de información para que vayan a visitarla Aunque obviamente yo sé que todas las que me van a ver ahorita son seguidoras de ella, porque pues ella me hace la promoción Así es que chicas, muchísimas gracias por todo su apoyo y por animarme, porque gracias a ustedes, a mi familia Snappy que tanto me quiere, estoy aquí Bueno, mi canal se va a tratar obviamente de comida, subía mis tutoriales yo en Snapchat y pues todas mis seguidoras me animaron a abrir mi canal Así es que se va a tratar de comida, pero también se va a tratar un poquito de belleza, porque mi pasión es el pelo Y también me gusta mucho lo que es el cuidado de la piel, así es que se va a tratar un poquito de comida, pero también de belleza Espero su apoyo por favor chicas A mi familia Snappy les pregunté, para mi primer video que querían que cocinara, así es que la mayoría votó por... ¡Albóndigas! Así es que hoy les voy a preparar albóndigas chicas, espero que les guste Así es que pongámonos cómodas y hay que empezar Ok, pues vamos a comenzar con poner a hervir una olla con agua Ok, vamos a esperar a que hierva el agua, mientras les explico lo que vamos a hacer con los ingredientes Ok, aquí tengo 2 libras de carne molida de res Tenemos arroz, cilantro picado, ajo, cebolla, sazonador, mi preferido Chipotle, las papas, zanahoria, chayote, jitomate, cebolla, ajo Vamos a necesitar caldo de tomate con sabor a pollo y caldo de pollo Ahorita lo primeritito que vamos a hacer, voy a poner a cocer los jitomates, 6 jitomates roma Nos vamos a agregar el agua que ya está hirviendo Y la voy a tapar Ahora lo que voy a hacer es ponerme unos guantes de plástico Porque vamos a agregarle todos los ingredientes a la carne molida Y como le vamos a agregar un poquito de chipotle, no queremos que se nos piquen nuestras manitas Ahorita lo que vamos a hacer es agregarle los huevos A nuestra carne molida 2 huevos El sazonador Este sazonador viene muy completo, así es que ya no necesitamos agregarle más a nuestra carne Porque trae la pimienta, ajo, cebolla, cilantro Aunque yo voy a agregarle un poquito más de cebolla y ajo Para que tenga más sabor Pero este viene súper preparado, chicas Tiene un sabor tan rico Que es mi favorito Al gusto, chicas Yo le agrego al gusto No tengo la medida exacta del sazonador Ok, ya que le agregamos el sazonador Vamos a agregarle arroz Aquí tengo una copita de arroz Pero no sé cuánta le vamos a agregar Así es que más o menos le vamos a calcular lo que va a necesitar Con media copita de arroz Es más que suficiente Tengo media cebolla picada Así es que nada más le voy a agregar La mitad de esta cebolla que tengo picadita Porque la otra mitad la vamos a necesitar Para cuando hagamos la salsita Y el cilantro, pues si lo vamos a agregar todo Es medio manojito de cilantro Y ahora vamos a agregarle el ajo machacado También le voy a agregar un poquito de jugo de chile chipotle Que es lo que me gusta Porque le da mucho sabor a la carne Así es que me gusta agregarle lo que es El caldito del chile chipotle Y si se nos va un chilito no importa Esto le da muchísimo sabor a la carne Ahora vamos a empezar a amasarlo Ven por qué les digo que necesito guantes Porque no quiero que mis manos se me vayan a enchilar Dos libros de carne chicas Más o menos viene siendo como Me imagino que es como un kilo de carne Empezamos a hacer las bolitas Las bolitas las voy a hacer pequeñitas chicas Porque a mis hijas les gustan Que queden chiquitas las bolitas Son muy especiales mis hijas Mientras que el jitomate está cociéndose Así es que estoy preparando las bolitas de albóndigas Bueno pues ya terminamos nuestras bolitas de carne Ahora vamos a seguir con lo de la salsa Para nuestra salsa vamos a poner una olla hondita En nuestra estrufa Le voy a agregar dos cucharadas de aceite vegetal Que es el que me gusta usar a mi Ahora lo que voy a hacer es de que nuestros jitomates Ya se cocieron Los voy a agregar en el vaso de la licuadora Le voy a agregar la mitad de medio cuarto De cebolla Y un ajo Ahora voy a agregarle caldo de pollo Que es con lo que voy a sazonarlo Porque no le voy a agregar sal Más o menos ahorita le voy a agregar Dos cucharadas Pero son de las grandes chicas Son grandecitas Es un poco más grande De las que con las que nos comemos la sopita Y también le voy a agregar Una cucharada más De la de caldo de tomate Y este nada más es para que nos dé Un poquito más de color en nuestro caldito Y no nos quede todo descolorido Ahora le agregamos agua La agua que le voy a agregar Es donde se cocieron los jitomates Y ahora lo vamos a licuar Ahora lo que voy a hacer es agregar De la cebolla que dejé La voy a agregar para sofreír un poquito Le subimos a la lumbre para que hierva Y le vamos a agregar más agua Le voy a agregar toda el agua Donde se cocieron nuestros jitomates Caldositas nuestras albóndigas Le estoy agregando un poquito más de agua Porque vamos a agregarle todavía la verdura Y la carnita Así es que queremos que queden jugositas Ya que nuestra salsita está hirviendo Le vamos a agregar las bolitas de carne Ya que agregamos todas nuestras albóndigas Enseguida vamos a agregar Lo que es la zanahoria Y el chayote Porque son los que son más duros de cocerse Así es que lo que se va a agregar primero A mí me gusta mucho usar esta zanahoria Pero ustedes pueden usar de la zanahoria regular Es que esta zanahoria pequeñita Está tan dulce Está bien sabrosa Ahora vamos a esperar A que se cozan un poquito las zanahorias Y el chayote Y después vamos a agregar la papa La papa ya la tengo aquí picadita en agua La pongo en agua para que no se nos oxide Mientras la agregamos a nuestro caldo Chicas se me olvidó molerle un chilito O dos chilitos Depende como nos guste de picoso A la salsita Como se me olvidó molerlo Ahora voy a agregarle lo que es El juguito del chipotle a la salsa Para que nos dé un sabor bien sabroso Y si no también pueden agregarle ahí el chilito Para que le suelte el saborcito al caldito Nada más Vamos a ver como van nuestras Albóndigas y nuestra verdura A ver si ya están flojitas Ya pasaron como 20 minutos Ya está perfecto para agregarle las papitas Porque las papas se cocen muy rápido Otra cosa también que les quiero decir Es de que la verdura que ustedes quieran ponerle Se la pueden agregar Lo que pasa es que a mis hijas Nada más les gusta la zanahoria La papita y el chayote Pero ustedes pueden agregarle lo que ustedes quieran Ahora vamos a esperar a que la papita se nos cueza Y apagarles Y está listo nuestro caldo Vamos a checar si ya está nuestra papita Porque ya pasaron 7 minutos Oh yes Ya está todo listo chicas Miren La albóndiga también Para que ustedes sepan que ya está lista El arroz se pone transparente Eso quiere decir que está súper suavecita la albóndiga ya Miren ¿Ven? Está listo nuestro caldo Le apagamos Lo tuve cociendo a fuego mediano Pues es hora de comer chicas Así es que vamos a servirnos Porque tengo mucha hambre Listo Vamos a la mesa Ok chicas Nuestras albóndigas están listas Espero que les guste Que las hagan a como yo las hice Para que les queden sabrosísimas Bueno chicas Este es nuestro resultado final Espero que les guste Que lo aprovechen Porque queda delicioso Y no nos puede faltar nuestro limoncito Porque las albóndigas sin limón No son albóndigas Así es que vamos a disfrutarlo Miren chicas Ya partí una a la mitad Está súper súper suavecita Le vamos a agregar Unas gotitas de limón Bueno ya le puse todo A mi plato Pero lo voy a agregar A mi cucharita Un poquito de limón La papita Que está bien suavecita Y vamos a disfrutarlo Oh my god El limón está delicioso Que rico El sabor del chipotle Nada más es el puro saborcito Porque no pica nada Espero les haya gustado Mi primer video Que lo disfruten si lo hacen Y me dejan en los comentarios Si les gustó Y si les gustó Me regalen un dedito Para arriba Y se suscriban a mi canal Y compartan el video Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Los invito a que me sigan En mis redes sociales Tengo Snapchat Instagram Les dejo los nombres En la cajita de información Por si gustan seguirme Bienvenidos a mi canal Chicas Y espero que les haya gustado Bye Bye